Bajo este asfalto se esconden restos de otra era, recuerdos de un tiempo que fue glorioso para un club de colegio que forjó leyendas inolvidables entre estas paredes de ladrillo rojo. A principio de los años 70, cuando los altos hornos aún echaban humo y la sombra del franquismo se diluía, en los patios de un colegio de Baracaldo nacía una seña de identidad, un estilo, una forma de vida. En Vizcaya comenzaba a sonar un nombre, Club Baloncesto Paulés. La diferencia de Paulés con el resto de equipos, yo creo que ha seguido siendo, no ha perdido la identidad. Paulés y el Deporte yo creo que tiene un nombre, que es el baloncesto. El referente al baloncesto en esta ciudad es el club de Paulés. Rosalto Paulés. ¡Gracias! Gracias por ver el video.